hola cómo estáis esta semana os traigo un nuevo cóctel en esta ocasión con power 8 de té limón y es un cóctel llamado gades de inspiración con esta zona de andalucía con sabores marinos refrescantes y un sabor increíble no lo perdáis atentos ingredientes pues tomando nos hará falta ginebra fino de jerez power 8 de té limón vinagre de jerez y también un sirope casero que hemos hecho con salicornia que es una planta muy típica de cádiz con sabor marino en primer lugar un vaso rocks vamos a llenar de hielo y lo reservamos ahora en una coctelera vamos a añadir hielo en cubo y servimos los ingredientes 30 mililitros de ginebra 20 mililitros de fino 10 mililitros de vinagre de jerez le aportar acidez y 15 mililitros de sirope de salicornia casero esta salicornia proviene de unas salinas que hay en la zona de baena en córdoba esto lo agitamos y colamos y completamos con power 8 de té limón removemos suavemente removemos con suavidad para mezclar todo y vamos a decorarlo con un poquito de salicornia natural que le va a dar ese aroma salado característico muy rico y una rodaja de lima y tenéis bueno pues aquí en esta receta inspirada en cádiz llamada gales con todo el sabor marino de esta zona preciosa de andalucía espero que haya gustado ya sabéis si os gustó el vídeo dale me gusta y si no queréis perderos ninguna nueva receta de las que subimos semanalmente suscribiros al canal un saludo y disfrutarlo y